TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Estudiantes y sus familias participaron del primer intercolegiado de agrupaciones musicales y solistas, realizado con el objetivo de prevenir factores de riesgo en los jóvenes del municipio de Tuga. El objetivo de este encuentro de bandas, de solistas, de música, es primero que todo resaltar las habilidades y las capacidades de nuestros chicos y de nuestras chicas. Y segundo, pues hoy en la final es mirar, seleccionar, es una tarea para el jurado muy difícil, de seleccionar los mejores quienes harán recibimiento de un reconocimiento, de un estímulo por sus capacidades y especialmente por la participación en este encuentro de Aprovecho Mi Tiempo. La idea es seguir haciéndolo con más frecuencia, para darle la oportunidad a todos los chicos de colegios oficiales, de colegios privados, de que participen con el acompañamiento de los papás, de los docentes, de los rectores. A través del intercolegiado Cantemos por la Vida, hemos integrado a las familias a través de la música. Creemos que este es un espacio a través del cual la familia puede venir y disfrutar de los talentos de sus hijos, pero también es un semillero de talentos de las instituciones educativas. Y por supuesto, esto es uno de los objetivos de TUNJAN Equipo, que los chicos aprovechen su tiempo para minimizar los riesgos de estar en drogadicción, en alcoholismo, en embarazos no deseados y también minimizar los suicidios y por supuesto la depresión que lleva muchas veces a nuestros jóvenes a caer en cosas, cosas que realmente terminan lastimando su vida. Es realmente importante crear estos espacios, ya que de pronto hay oportunidades que a los chicos, de pronto por la edad o por la experiencia no se les da. Digamos, estar en un escenario, compartirse y esas cosas que son experiencias bonitas, que de pronto en el momento no vamos a ser profesionales, pero sí nos van a dar un hambre de ser profesionales o empezar a estudiar y esas cosas. Entonces yo creo que es supremamente importante que nos den estos espacios a nosotros que de pronto no hemos tenido la oportunidad de tener un profesor privado, esas cosas, para sentirnos también como animados, es la palabra que busco. Entonces sí me parece muy bien y muy importante, gracias. Ojalá que se dieran estas oportunidades con más frecuencia para los muchachos, utilizar el tiempo libre. De verdad que en muchas ocasiones descuidamos estas habilidades de los muchachos que de verdad reflejan una educación integral y debemos preocuparnos por esto. Durante el encuentro se llevó a cabo la entrega de menciones de honor a los jóvenes e instituciones educativas participantes, además de un incentivo por su participación, compromiso con los talleres realizados, asistencia y aporte a la prevención de las problemáticas sociales. TV Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.